También tendremos un poquito más de esto de la mano de Sandra Milena León. Sandra, de verdad, qué placer tenerte aquí en este espacio. Estoy seguro que no será la única vez. Estoy seguro que de la mano de Cafe Club TV y de la mano de 24-7 Business Center vas a tener, por supuesto, otras oportunidades de acompañarnos. Acá en pantalla se logra ver lo que es el canal, o mejor dicho, la cuenta que tiene 24-7 Business Center en Instagram. Puedes seguir, por supuesto, las redes de 24-7 Business Center para que te enteres de mucho, mucho, mucho más de lo que tenemos para ofrecer al público. Pues este espacio, bueno, espectacular con Sandra Milena, que es nuestra invitada especial, sobre todo porque es madre emprendedora. El espacio está dedicado a las madres emprendedores.